Bailando, moviendo las manitos, alabando Con el corazoncito adorando Con este movimiento disfrutando Vamos a alabar a nuestro Dios Vamos a alabar a nuestro Dios Derecha, izquierda Derecha, izquierda, derecha, izquierda Derecha, izquierda, derecha, izquierda, arriba Bailando, moviendo las manitos, alabando Con el corazoncito adorando Con este movimiento disfrutando Vamos a alabar a nuestro Dios Vamos a alabar a nuestro Dios Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, arriba Bailando, moviendo las manitos, alabando Con el corazoncito adorando Con este movimiento disfrutando Vamos a alabar a nuestro Dios Vamos a alabar a nuestro Dios Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, arriba Bailando, prodo, con el corazón, colp, adorando Bailando, moviendo las manitos, alabando Con el corazoncito adorando Con este movimiento disfrutando Con este movimiento disfrutando Vamos a alabar a nuestro Dios Vamos a alabar a nuestro Dios Vamos a alabar a nuestro Dios Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, arriba Bailando, moviendo las manitos, alabando Con el corazoncito adorando Con este movimiento disfrutando Vamos a alabar a nuestro Dios Vamos a alabar a nuestro Dios Arriba, al centro, abajo, derecha, izquierda, arriba Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, 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 arriba Gracias por ver el video.